Pero primero, antes de meternos lleno con eso, no sé si participaste o estuviste, estaba leyendo por acá que en el Consejo habían tratado una situación que derivó de una denuncia, aparentemente, por ruidos molestos de, bueno, hoteleros de la avenida Bunge, por una obra que se está realizando. ¿Qué es lo que ha pasado, Guillermo? Bueno, esto fue una nota que presentaron los vecinos, los hoteleros de la zona de Bunge y Show, donde se había hecho una presentación de un edificio nuevo, y bueno, donde se había hecho una fiesta, y bueno, había denuncias por tema de ruidos molestos y demás. Porque, bueno, se había hecho una fiesta hasta las altas horas de la noche, y había denuncias con respecto a eso. ¿Eso fue el fin de semana? Sí, creo que el sábado. Claro, el fin de semana largo. Bueno, lo que pasa es que llegar en ese momento es tarde, ¿no? Se hicieron las actuaciones, por lo que estuvimos viendo, fue gente de fiscalización, se tomó la medida de los decibeles, y aparentemente estaban en orden. No necesitaban autorización porque era un espacio privado, así que era una cuestión de, lo único que se podía objetar era el tema de los decibeles de esta música, digamos, ¿no? Y se comprobó que no estaban así. Aparentemente sí, es lo que estamos pidiendo después el tema de revisión de las actuaciones, ¿no? Pero por lo que nos comentaron gente del Ejecutivo, es que sí que se hicieron las actuaciones respondientes, y que no excedían, digamos, los decibeles normales, ¿no? Ahora sí, yendo a los puntos del orden del día, el tema artistas callejeros, tan discutido, y con estas idas y vueltas de aprobarse una ordenanza de ser vetada, ¿hubo reuniones en el medio, tanto con artistas, como con el secretario de Turismo, Eduardo Isach? Sí, bueno, tuvimos reuniones esta semana. La verdad, bueno, se va por una insistencia, se pidió la insistencia de la ordenanza. Cuando una ordenanza del Consejo Deliberante sale, y el Ejecutivo puede vetarla total o parcialmente, y en este caso la vetaron total, y nosotros podemos insistir esa ordenanza, que sería con los dos tercios de los votos. Así que, bueno, se vuelve a insistir el día de hoy. Aparentemente hay un acuerdo entre las partes, entre artistas callejeros, el Ejecutivo, el Legislativo, y sería votada de manera positiva. A su vez, cuando se habla con los artistas callejeros, hablan con el director de Turismo, con Eduardo Isach, llegan a un acuerdo en una especie de reglamentación por parte del Consejo Deliberante. Nosotros entendimos que las reglamentaciones siempre son desde el Ejecutivo, pero en este caso se hace una ordenanza complementaria a esta insistencia. Entonces, de alguna manera empieza a reglamentar para que todo esté bastante más claro, digamos, de lo que estaba en la ordenanza. ¿Y cuáles serían los cambios, entonces? Por ejemplo, un registro de lo que son las paredes para lo que es hacer murales y eso, habría un registro. El tema de que el registro de artistas callejeros sea gratuito. Hay cuestiones así que son más de detalles que, bueno, por ejemplo, también el tema de los, no ruidos molestos, sino los desjibeles que emitiría cualquier artista callejero con su música. Eso debería estar acotado a lo que son las ordenanzas vigentes. Son detalles más, como te digo, que son cuestiones de reglamentación, pero para dejarlas ya estipuladas, se hace mediante una ordenanza, y después el Ejecutivo terminará de ajustar los detalles de reglamentación. Sí, estamos hablando de letra chica. Pero de alguna manera para ponernos de acuerdo todo, exactamente. Sí, lo que es la ordenanza general y esta reglamentación mediante una ordenanza sería la letra chica, sí. Pero, Guillermo, la idea entonces es que estén en cualquier lugar de Pinamar o se va a establecer lugares específicos. No, eso es otra de las cosas también que se establece, se establece lugares específicos. Ah. No recuerdo justo los lugares, además, si me permitís, ya te digo dónde. Bueno. Pero, lo tengo por acá. Lo sé, lo sé. El playón, por ejemplo, de Bungi y Marco Polo, Bungi y Playa, Bungi y Sirena, el Hostel de la Rambla, Valeria del Mar, Plaza Cerca de Espora y Costanera, Batur, Cispora, Cariló, Plaza Guerrero, más o menos son los lugares donde se permitiría, ¿no? Todos los lugares muy turísticos son. Sí, bueno, obviamente es la idea, ¿no? El artista callejero va a ir a buscar esos lugares porque son donde hay afluentes de gente, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, si viene alguien, como pasó en veranos anteriores, con la guitarra y con el equipo de sonido respectivo y se instala, no sé, en Habana, por ejemplo, en la puerta de Habana, ¿va a poder hacerlo o no? Por eso, si está autorizado en el lugar donde está este circuito, ahí es donde debería estar. No podría ir en otro lado. Bueno, ¿y quién se va a encargar de controlar esto? Eso siempre es fiscalización, ¿no? Fiscalización siempre. Lo que pasa que, a ver, decimos fiscalización, y tiene tres empleados en el área para fiscalizar todo Pinamar, estamos complicados. Pueden colaborar en otras áreas, como Guardia Urbana, pueden colaborar en otras áreas, pero bueno, principalmente la responsabilidad es de fiscalización, ¿no? ¿No la policía? No, en este caso la policía no. Pero sí, como te digo, a lo que es Guardia Urbana, todo lo que deben hacer las entidades municipales, sí podrían colaborar en esto. Bien. Bueno, si bien no están precalificados para esto, ¿no? Bueno, eso también es una parte que va a tener que realizar el Ejecutivo, todo lo que deben hacer las capacitaciones, para que tengan en cuenta esta ordenanza, ¿no? La verdad... Porque, por ejemplo, algún artista va a encontrarse con la posibilidad de que alguien le brinde una instalación de energía eléctrica para ir y atravesar la vereda. Como hemos visto ya, otra vez, ¿no? Estoy tratando de recordar lo que he visto, ¿no? Eso pone muchas veces en riesgo porque es una instalación precaria que no le pasaría ningún tipo de autorización. Por ahí el lugar es el adecuado, pero bueno, habría que instrumentar también cuáles son los elementos que puede y no tener en ese lugar, ¿no? Claro, fue una cuestión de riesgo y, bueno, una cuestión de responsabilidad después, ¿no? Por eso digo que va a tener que calificarse en personal para poder tomar alguna decisión. Todo esto que vos nombrás son parte de esa letra chica y de la reglamentación que son parte del Ejecutivo. Ah, está bien. Por eso, nosotros como Consejo Deliberante normamos de manera general y después las reglamentaciones son las que, de manera puntual, es la que van, de alguna manera, especificando estas cuestiones, ¿no? El área de competencia, bueno, todas las cuestiones de capacitación y demás que, bueno, va a tener que realizar el Ejecutivo. Y, bueno, esta letra chica que es la que vos nombrás, sí tiene que estar estipulada o en la reglamentación o después es el criterio, digamos, del Ejecutivo, ¿no? ¿Sabés, recordás o lo tenés ahí a mano, si la zona de la rotonda, digamos, no en la rotonda específica, sino en la zona periférica de la rotonda de Bunge y Libertador, se van a poder hacer espectáculos? Marco Polo, que no lo tengo en campo. No figura ahí, porque ahí se han hecho... Bueno, de hecho, es un área privada, eso no. No, es vereda. No, la vereda. Es vereda, en lo que es la empresa esta de Rugby, que son los que tienen la explotación de la esquina. O la otra esquina también, enfrente. Pagan principalmente por lo que es el uso del espacio público, por mesas y sillas. Sí. Así que, bueno, esa es la parte que estaría, digamos, de alguna manera autorizada para ese lugar, ¿no? Claro, no son artistas espontáneos, pero yo me refería... Otro comercio a Habana y también paga por espacio público. Yo no me refería puntualmente a eso, sino a lo que pasa enfrente, en la otra galería, donde a veces, yo lo he visto, espectáculos circense, por ejemplo. Sí, señor. Que sea el que... Recuerdo, el loco que se sube ahí y dice, mirá que me tiro, mirá que me tiro, el que rompe los vidrios. Bueno, me hace muy divertido el loco ese, pero... Y es un artista callejero ahí. Es un artista callejero y espontáneo, porque de repente, no hay nada, de repente, se empieza a formar así una rueda. Bueno, eso, ¿cómo se lo regula todo eso, no? Sí, bueno, pues eso no estaba normado y hoy con esta norma, de alguna manera, viene a regular eso, ¿no? De repente no había una autorización o no había un permiso y bueno, hoy con esta ordenanza se viene a regular, ¿no? ¿Y te parece bien que haya una campaña de especie de notificación y un registro donde va a haber un registro de todos estos artistas callejeros? Sí, bueno, eso también es donde la parte de las especificaciones que están puntuales, el registro, va a haber un registro y va a ser gratuito, ¿no? Claro, pero digo, ¿qué característica va a tener? Viste que es un sector bastante sensible. ¿Va a tener una característica como intimidatoria? ¿O ya has visto más o menos cuál es la teoría de generar algún formulario que deba llenar? ¿Va a ser amigable? ¿Se le va a ofrecer a cambio algo? Principalmente es para tener registro de cuáles son los artistas callejeros y cuál es su actividad, ¿no? En qué rubro o en qué área, digamos, estaría incorporado. Y eso es un registro básico como para tener un conocimiento y un control, digamos, de los artistas. ¿Y a su vez este registro lo manejaría aquí en turismo? Por decir, un área, ¿no? No sé, eso no te saldría. ¿Cultura? No va a lamentar el Ejecutivo. Claro. La verdad es que debería ser cultura. A mi entender debería ser cultura, pero... Bueno, pero hoy están de la mano. Lo reglamenta, como te digo, el Ejecutivo. Digamos, cultura está con Isache. Sí, es la misma persona. Claro, es lo mismo. Es parte de la oferta de cultura de Pinamar, ¿no? No subimos la artista callejera. También, también. Es parte de la cultura pinamaleta, así que tiene que ser cultura, ¿no? Bueno, Guillermo, ¿le dieron la plata que necesitan en el Consejo o todavía no? Mira, volvió el presupuesto ahora reformulado. Llegó el día de ayer a las 2 de la tarde, así que todavía yo no lo pude ver, pero, bueno, sé que estaban ahí en el análisis de ese presupuesto, ¿no? Porque el tema es que había habido recortes y esto impedía el normal funcionamiento del Consejo. Condicionaba, de alguna manera, el manejo del Consejo Deliberante. Y, bueno, nuestro entender estaba mal formulado. Entonces, bueno, volvió ahora reformulado y es lo que tenemos que analizar a ver si está en las condiciones correctas o no. ¿Y qué es lo que estaba mal ahí redactado, digamos? Había una cuestión de lo que era una división de lo que vendrían a ser los fondos, divididos en lo que supuestamente correspondería, y otras cosas que, al entender del Ejecutivo, podían dártelas o no. Y ese era el condicionamiento que nosotros planteábamos que no nos parecía correcto, porque, de alguna manera, condiciona el libre funcionamiento del Consejo Deliberante. Lo que recibe el Consejo es lo que recauda el municipio por tasas municipales o el total del presupuesto? Bueno, ahí donde estaba la diferencia era una cuestión del total y con respecto a lo que vendría a ser los fondos afectados y demás, y lo que viene de coparticipación de la provincia y de la nación. Habitualmente siempre era el 3% de lo que era el presupuesto general, y era el total del presupuesto y siempre fue así, ¿no? Con otras presidencias de otros partidos políticos, afines o no, siempre se manejó de esta manera, por eso nos llamó mucho la atención cuando viene reformulado de otra manera, ¿no? Y este acondicionamiento, digamos, de a ver cómo se porta el Consejo Deliberante. Esas son las cosas que, bueno, que analizamos y que vimos que estaban mal. Ahora se le pidió, bueno, una reformulación. Creo que, de alguna manera, habrá venido de esa manera. Tendríamos que analizarlo como para ver cómo quedó, ¿no? No es lo mismo el 3% de mil millones que el 3% de 700 millones, ¿no? Totalmente. Hay una diferencia importante. Bajo cuando tenemos en cuenta que el Consejo Deliberante, principalmente lo que produce son ordenanzas, reglamentaciones, controles, así que la verdad tiene un costo elevado de lo que vendría a ser sueldo, porque principalmente lo que producimos son cuestiones de leyes y demás, entonces ahí es donde nosotros también nos vemos atados, o la presidencia se va atado de pie de mano, si le hacen un recorte, tiene que recortar directamente personal. Fuera de que nosotros desde Propin siempre propusimos una cuestión de ajuste presupuestario, ¿no? Como para ir achicando de alguna manera el Consejo Deliberante, no achicarlo, sino achicar el costo del Consejo Deliberante. ¿El gasto, sí? Sí, bueno, lo habíamos planteado ya tres veces, creo que lo presentamos, o cuatro, a lo largo del 2014 hasta ahora. No hemos tenido el acompañamiento de los demás bloques. Creo que por ahí es un momento de volver a presentarlo, de volver a reformular esto, porque de alguna manera viene a hacer lo que realmente necesita la comunidad, ¿no? Controlarse un poco los gastos, y esto sería una de las cosas que, bueno, que consideramos que tiene que ser así, ¿no? Bueno, ¿qué otro punto destacable de la sesión de hoy? Principalmente ese es el más destacable, porque hay varios pasos de archivo y demás, así que, bueno, principalmente el tema de artistas callejeros es uno de los que creo que va a llevar gran parte de la sesión. Claro, claro. ¿Ya hay presencia? He visto asistencia, porque en estas últimas veces he visto que asisten en forma permanente los artistas, ¿no? O algunos que los representen, ¿no? Es positivo que la gente venga al Consejo Deliberante y que escuche un poco qué es lo que se está normando, ¿no? Porque mucha gente no sabe ni siquiera dónde queda el Consejo Deliberante. Y es interesante que participen, porque aquí es donde se toman las decisiones de toda una comunidad, ¿no? Entonces, es bueno que participen, que estén, que opinen, que vengan y que hablen con los concejales. Estamos nosotros constantemente, así que es una posibilidad de tener contacto y de escuchar otras voces que no son las de adentro del Consejo Deliberante, ¿no? Así que, no sé, de mi parte yo festejo cuando viene gente porque de alguna forma es la opinión de todos, ¿no? Y nos involucramos, digo, y me incluyo de alguna forma, de lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del marco de la ley, ¿no? Totalmente. Eso es información, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener y que fuera de que es libre y está abierta, digamos, todo lo que se norma está en la página del Consejo Deliberante y se puede revisar, se puede buscar, se puede ver. Fuera de eso es necesaria la participación ciudadana. Creo que todos nos tenemos que involucrar en las cuestiones públicas. No es solamente delegárselo a los políticos y que lo solucionen ellos, sino que la participación ciudadana es fundamental para que de alguna forma normemos de mejor manera. No, y para sentirse representado. Es decir, yo estuve ahí y pude dar mi opinión, aunque no sea en el momento de levantar la mano, pero la previa con los concejales, en vez de ver si un poco los temas, ¿no? La decisión final siempre la tienen los concejales en este caso, pero somos diferentes bloques políticos, hay una pluralidad de ideas y creo que esa pluralidad de ideas con lo que debería ser la comunidad y que viene y opine y demás, se enriquece mucho más y se norma de la mejor manera. Dos puntos que veo en el orden del día. Quiero consultarte. Hay uno respecto al tema antenas. Proyecto ordenanza, el punto número 7, modificación al código tributario, dice. ¿Estás al tanto sobre esto? No, en esa comisión. Bueno, es el punto 7 en este caso. Sí, en esa comisión estuve en la información. Bueno, y después el punto 12 dice manejo integral de residuos sólidos domiciliarios. Sí, eso fue un error. Se pidió un expediente acá en el Consejo Deliberante. O sea, se pidió un expediente desde un bloque y le enviaron ese expediente. Ah, era otro. Era otro, entonces lo reenviamos para que vuelva el expediente. Ah, pero esto no es con número. Sí, bueno, pero no lo habían pedido mal desde el bloque. Ah, se había puesto mal. No lo habían pedido, le habían puesto mal el número. Está bien. Y luego se va a declarar a la actividad callejera como patrimonio cultural. ¿Esto es así? La actividad callejera, bueno, los artistas callejeros. Claro, como patrimonio cultural. Lo que pasa es que tenés dos ordenanzas. Tenés la ordenanza de la insistencia, vendría a ser la ordenanza de artistas callejeros, y después hay otro punto, que más, uno está en el punto 14, que vendría a ser la insistencia, y el otro es el punto número uno. Nosotros lo que vamos a pedir ahora es el adelantamiento del punto 14. Ah, claro. Porque como el uno es un complementario del punto 14, ahí es donde, bueno, tenemos que pedir ese adelantamiento. Bien. Porque uno responde al otro. Si no se insiste, no tiene sentido votar la reglamentación de ese otro punto. Bueno, Guillermo, se viene el tratamiento del Código de Publicidad, el tratamiento por la ordenanza del tema de la publicidad urbana, ¿no? Sí. ¿Habrá un acuerdo? ¿Qué opinás? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ir a un punto de equilibrio. La verdad que en parte el Ejecutivo tenía razón en la cuestión de la dinámica en la que lleva la ordenanza existente, porque fuera de la licitación, que es lo más transparente y que es una cosa que se logró de transparencia, que antes no existía. Hoy la dinámica, digamos, te pide una rápida decisión sobre algunos puntos. El Ejecutivo planteaba una ordenanza donde de alguna manera era un cheque en blanco cual Ejecutivo, nosotros estamos planteando un punto intermedio donde se puede generar una comisión en la cual se pueda, en alguna forma, tener ese control y tener esa dinámica. Creo que todas las ordenanzas son de alguna manera perfectibles y que esa es la intención, digamos, de esta modificación para poder llegar, digamos, a la rapidez que se necesita. Digo, y me pregunto, mirado así desde lo rápido, ¿está el Consejo Deliberante y los concejales están preparados para desarrollar este tipo de tareas? Sí, mirá, son cuestiones que, lo mismo que, a ver, en tu modo que voy a explicar, la comisión esta vendría a subsanar lo que supuestamente, cada vez que se pide un espacio público, debería venir al Legislativo en sesiones extraordinarias, o sea, fuera del pedido de ordinaria, y el Consejo Deliberante analiza la propuesta y se hace una sesión extraordinaria para solucionar ese tema, para aprobarlo o desaprobarlo. En este caso es lo mismo, el mismo análisis, en vez de hacerlo en el Consejo Deliberante, se estaría haciendo en una comisión donde está integrada por todos los bloques políticos y el Ejecutivo para subsanarlo rápidamente y tomar esa decisión más rápidamente. Esa es la diferencia, digamos, o sea, la capacitación de los concejales sí está porque es la misma decisión que se tomaría acá, ¿no? Eso habla, por ejemplo, a ver, trato de imaginarme algunos resultados, ¿no? Que no sé si son distintos a otros años, quiero pensar que son iguales, pero habla de una transparencia o la posibilidad de control, de una transparencia en lo que se recauda. Sí, sí, bueno, la idea, como te dije, siempre es mantener el control desde el lado del Legislativo, es una de nuestras funciones, fuera de normar las leyes y demás, tenemos que hacer control de lo que hace el Ejecutivo, y en este caso, bueno, la manera de controlor es mucho más dinámica. Así que la verdad que siempre apostamos a esto, a lo que vendría a ser la transparencia, y que queden claras las cuentas y que quede claro el gasto público, porque es lo que necesita la gente, necesitas saber dónde va el dinero que tributa, ¿no? Porque si no terminamos en cuestiones como sucedió en años anteriores, y no es beneficioso para la comunidad, ¿no? Sí, yo recuerdo un año, se salió a patear la calle directamente, y con un centímetro a tomar la cantidad de metro cuadrado de cartelería que estaba registrada y la que no también, o sea, se hizo un registro único, creo, coincidente con lo que tenía el Ejecutivo, pero también laburaron los concejales en ese momento, porque estaban fiscalizándolo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, bueno, recuerdo Max Santini, creo que también el Garro Paso había salido, y había recorrido toda la zona, y nosotros lo hacemos habitualmente, ¿no? Nos olvidemos que también el año anterior había sucedido con una cuestión que había sido declarada de una manera perdida sobre una cantidad de publicidad, por eso son controles que nosotros hacemos constantemente del Consejo Deliberante, ¿no? Me pregunto si es objeto del concejal tener que estar en el punto del trabajo cotidiano. Sí, la verdad es que de alguna manera... Porque no sé, de alguna forma se contrapone con el área municipal que está a cargo de esta situación, de control. Como te dije, una de las funciones del concejal es ser controlador del Ejecutivo. Entonces ese control y esa, digamos, verificación de que el Ejecutivo está haciendo las cosas bien es parte de nuestra responsabilidad. Siempre buscamos los canales de alguna manera donde nos faciliten ese control, por eso fíjate que esta ordenanza de alguna forma facilita el control, genera una dinámica, por eso planteamos esta cuestión de comisión para ser ágiles, ¿no? Pero la realidad es que sí, que es una responsabilidad nuestra. Digo, ¿no sería el suficiente punto de control la injerencia en cualquier archivo, en cualquier momento? Que ustedes pudieran tener acceso a decir, a ver, permíteme, sospecho de tal cosa, a ver, quiero aclararme tal idea, dame tal lugar, tal papelería. Uno de los planteos que también surgieron en esta transición entre comisión y no comisión, que era un expediente único donde el Ejecutivo de alguna manera manda cada vez que se genera un nuevo espacio, o cada vez que se tome una decisión con un espacio público, que venga al Consejo Deliberante y que quede asentado en un expediente, para que después, cuando se trate en periodo de ordinarias y con un decreto de referéndum del legislativo, que de alguna forma esté ya estipulado y que el consejero lo sepa antes. Normalmente cuando vos te encontrabas con una situación, llamabas al funcionario y de manera verbal era el que decía, bueno, a ver si esto está o no está. Porque, Guille, en algún momento... Ejecutivo para verlo. Esto generaba una cuestión más dinámica, ¿no? Que lo podemos plantear. Digo, en algún momento, tratando de ver a la totalidad, a la municipalidad en un todo, alguien va a decir, yo me preferiría que los concejales también estén verificando el gasto público en salud. ¿Ustedes van a generar una comisión mixta para también incursionar dentro del área? No, porque es otro tema. Ya no es. Con esta cuestión dinámica, por ejemplo, lo que pasaba y lo que nos trasladaba la gente del Ejecutivo, es que, bueno, venía una persona que quería publicitar el, no sé, 20 de diciembre o el 15 de diciembre y el proceso administrativo para la licitación ya había pasado, asignar un espacio nuevo o tratar de poner un valor y demás, tenía que pasar por el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante tenía que sesionar, tenía que juntar todos los concejales. Entonces, ese proceso era de alguna manera tardío, digamos. Cuando ya llegaba el proceso, la persona que quería publicitar decía, no, ya no empiezo porque no puedo armar un stand, no puedo armar un movimiento publicitario. Está bien, pero... Entonces, esta dinámica es la que corregiría, digamos, la comisión, ¿no? Pero, digo, una vez... Con respecto a lo que es salud, no porque ya estamos hablando de otra, a ver cómo te voy a explicar, de otra cuestión, ¿no? Sí, sí, y con otra complejidad, inclusive, ¿no? Tienen otros tiempos, entonces no es para todos los casos, porque si no... Pero, Guillermo, digo... En comisión mixta, en comisión mixta, ¿no? Una vez regulado, que es escribir la letra chica, de tal bandera puesta en tal lugar, vale tanto. Una vez que vos ya tenés eso escrito, hay muy poco ámbito de discusión, o al menos debería de haber muy poco. La autorización o no de un lugar y base a condiciones. Bueno, lo que pasa es bastante complejo cuando te vienen con propuestas diferentes, ¿no? Cuando decís algo, vienen y te dicen, bueno, vamos a poner, no sé, tantas banderas, tantas promotoras en un lugar, eso está normado. Pero está fuera de lo que vendría a ser, en este caso hoy, la ordenanza te pide una licitación pública. Entonces ya es como que estamos hablando de una... de esto que tendría que ser más dinámico, como digo, termina siendo más trabado. Entonces, es solamente la autorización o no, pero bueno, ese contralor de saber si lo que se le está cobrando se le está cobrando bien, si a la persona, si hay dos oferentes, por ejemplo, o tres, a quién se le está adjudicando, en base a qué concepto, en qué le beneficia, por decirte algo, en un espacio público, por ahí te beneficia una marca y no otra. ¿Me explico? Y entonces, esa discrecionalidad que, de alguna manera, el Ejecutivo le estaba pidiendo para sí mismo, es con un control del legislativo también. Entonces, ahí es donde se hace mucho más transparente y mucho más cuidado, digamos, en lo que vendría a ser el ingreso para la comunidad, ¿no? Mirel, largo, ¿qué hago? Lo charlamos, dale. Lo charlamos, lo vamos a seguir meditando, yo no tengo que meditar mucho, porque la gran responsabilidad va a recaer sobre ustedes ahora, a favor o en contra, si ganan o pierden, a favor o en contra de la municipalidad. Igual, esto como ya dijiste en un momento, esto es más trabajo para los concejales, porque convengamos que estas comisiones van a ser muy dinámicas y muchas veces no va a ser una por semana, sino van a ser más de una por semana. Claro. Y bueno, también es tiempo que te ocupa... Aparte, un cambio de roles. Un cambio de roles. Estamos con ti, es el mismo rol que tendríamos, la diferencia está en que... Sí, en vez de hacerlo en una sesión, lo harían en forma de comisión, digamos. Sí, sí. Y va a ser más dinámico, porque antes por ahí venían dos o tres o cuatro expedientes juntos, y en este caso tal vez se tratarían de aún. Pero y cualquier modificación sobre la letra escrita, ¿sería gobernar con excepciones? ¿A qué te referís? Viene una empresa y te dice... Yo también, pero ustedes permiten, tienen tipificado que entre tal área y tal área pueden ir, vamos a ponerle dos chupetes, eso que ustedes dicen, con publicidad callejera gráfica, iluminada, retroiluminada. Y si esa persona quiere poner cuatro, ¿habría que generar una excepción? Sí, pero eso no vendría a ser el punto de discusión. Acá vendría a ser principalmente la aprobación o desaprobación de una contratación con respecto al Ejecutivo en el área de publicidad. Pero ¿y eso por qué lo tendría que...? Por eso todo lo que está normado no vendría a ser una excepción. En este caso, en la comisión no podría dar excepciones, por decirte algo, esto que plantea, ¿no? Cobrarle menos, digamos, por un circuito turístico. Pero Guillermo, entonces ustedes decidirían junto con el Ejecutivo si es Ford o si es Chevrolet, por poner dos marcas que son oposiciones, ¿no? Si beneficia Ford o irían para Ford o para Chevrolet o qué... Ahí está el tema. Ahí está el tema. Principalmente pasa por una cuestión de ingreso hacia el Estado. Pero ¿y no debería estar ciego el Estado, todo, entre tanto el Legislativo y el Ejecutivo? ¿No debería tener una venda sobre todo este tipo de inclinaciones? O sea, más allá de la empresa, si reúne los requisitos... Con este caso puntual, y vos decís, bueno, los dos ofrecen la misma cantidad de dinero. Sí. Ahí haces otro análisis de cuál es la propuesta publicitaria. Si uno va a traer, por ejemplo, un espectáculo el cual beneficia de alguna manera a la comunidad, sería un plus para decir, bueno, nos conviene esto más que el otro. Por eso son decisiones bastante complejas, porque entran otros factores, no solamente el económico. Si es el económico, es muy simple. Son números y el que más convenga para la comunidad es el que va. Así que no habría mucho análisis en ese punto. Pero sí cuando tenemos igualdades o cuando tenemos una decisión sobre un valor base y decimos, bueno, este es el primero que vino y ofrece esto y, bueno, es conveniente para la comunidad o no. No, eso es el análisis que se hace nada más. Pero principalmente pasa por una cuestión de igualdad, cuando hay una igualdad económica, y la propuesta que te hace cada uno de los agentes publicitarios, digamos, ahí es donde entra mucha discrecionalidad y por eso esa discrecionalidad queremos que sea compartida y que sea con un control del legislativo, no que sea contestar solamente del ejecutivo. Lo que garantiza más transparencia, y te lo digo con un signo de pregunta. El hecho de compartir responsabilidades del ejecutivo legislativo. Yo creo que en esta comisión está gente de la oposición, gente del oficialismo, entonces la verdad que cuanto más opiniones de diferentes sectores haya, mejores para que garantice esta transparencia, ¿no? Sí, la verdad que... Muchas veces las decisiones quedarían, si no en el caso de la ordenanza presentada por el ejecutivo, quedaría directamente en un expediente. Y si vos no vas a ir a mirar ese expediente, no encontrás cuál fue la decisión, ¿no? Y muchas veces es extemporáneo, porque a veces te llega en abril un expediente donde ya la decisión fue tomada, la acción fue hecha, ya terminó, ya pasó, entonces, bueno, esta dinámica de alguna manera trae a, previo a que suceda, ya tener un conocimiento... Habría que ver, este... Si no se contrapone, o si no se contradice con la labor básica de un concejal, ¿no? Y de lo que la gente espera de su representación. Sí, yo creo que al contrario, creo que de alguna manera la enriquece, porque viene a ser este control mucho más exhaustivo, y mucho más directo, mucho más dinámico. Creo que viene a... De alguna manera complementarlo, no es al contrario, no creo que te reste funciones, sino que de alguna manera te lleva, te involucra mucho más todavía en ese controlor directo, ¿no? Así que lo veo como positivo. Pero bueno, todo es discutible, igual no es una ordenanza, un proyecto de ordenanza, donde se fue modificando, y bueno, ahora... No, y... De alguna manera, la semana que viene, tal vez votándose, ¿no? Pero... Y el mecanismo... ...las comisiones y demás, ¿no? Y el mecanismo prueba y error también es doloroso, porque hay que vivirlo, pero es muy válido a veces, ¿no? Si no probamos, a ver... Hablamos de una discrecionalidad del Ejecutivo, pasamos un control total y una transparencia con respecto al licitación... Sí, qué raro se lo... Y la única diferencia que pasó es la cuestión dinámica. ¿Y se lo va a bancar? ¿Se lo va a bancar? ¿Esta lo va a poner en gancho el intendente cuando vuelva a su despacho armado así? Yo creo que sí. Yo creo que está hablado con gente de Hacienda, así que considero que va a respetar un poco la decisión de su secretario, ¿no? Porque le resta una cuestión de decisiones políticas, ¿no? Le resta poder político al intendente, no sé. Para pensarlo, bueno... Es para seguir analizando. Interesante. Interesante, semejante convivencia. Mirá vos, no me imaginé. Bueno, pero a mí es lo que pregonamos constantemente, ¿no? No, claro. Es un trabajo en conjunto que el objetivo principal es el beneficio para la comunidad y la transparencia, así que vamos en base a eso. Nosotros siempre fuimos coherentes con esa decisión. Guille, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Nos vemos. Bueno, Julio. Bueno, ahí estamos. ¿Conclusión? ¿Conclusión? Se tiene que ir a la sesión, Guillermo. Sí, ya se viene. Lo estábamos reteniendo. Tiene que arrancar. Pero, digo, de lo que charlábamos recién. A ver, creo que está resuelto el tema de artistas callejeros. Sí, sí, trabajaron con el Ejecutivo, sí. Y algo de regulación está bien, mientras sea totalmente invasiva, ¿no? Pero algo de regulación, como los lugares, me parece que está bien. Y acostumbrar, luego se forma una cuestión de costumbre, de decir, sabemos que en tal lugar, a tal hora, va a haber algo para ver. Bueno, mientras, nuestro móvil está subiendo a las escaleras del Consejo Deliberante. Sí, porque... Ya están subiendo los concejales. No, en este momento están subiendo. Se está, se está convocando ya para que comience la sesión ordinaria. Ahí vamos, subiendo al recinto. Donde se tratará precisamente este tema. Y otros más. Bueno, Oski... A continuación, ¿con la firmativa? Ya había iniciado. Ah, bueno. Queda aprobado por la ausencia al concejal en este poquito y lo y... Le decimos llegada tarde. ¿Se da lectura en 12? ¿Alguna?